Bueno, vamos a continuar con mucho más de A1 Calypso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir bailando rapidito por aquí con A1 Calypso. Señor director, ¿estamos listos? Ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Primcado! 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 ¡¿Y qué es lo que pasa aquí?! ¿& ¡Qué es lo que pasa aquí?! ¿& ¡Qué es lo que pasa aquí?! ¡¿Y el gobernador de esta mañana?! ¿Y qué es lo que pasa aquí?! ¿& ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿1% de la mañana de esta mañana de 2021? ¡Párate! 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 ¡Ok! ¿Dónde están los turistas? ¿Los turistas a la prisión? ¡R RV de polvo! ¡Verdad! ¡Arriba! 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 Con la mano arriba La compa es un localito Se juntó y se quedó Es un solo batidón Todo gusta la señal Porque así lo mando yo Porque así lo mando yo Arriba la mano, llegó el voto Arriba la mano, pegando un salto Y quiere subir tu cucaracha No decima o no, todo se pasa Arriba la mano, llegó el voto No decima o no, todo se pasa Arriba la mano, llegó el voto Arriba la mano, pegando un salto Y quiere subir tu cucaracha No decima o no, todo se pasa Ok, yo a la mano arriba Todo el mundo, todos los viejos Fíjense a Cagallanes Y yo le voy a dejar acá Arriba la mano, todo el mundo Pinchando, pinchando, pinchando Pinchando, pinchando, pinchando 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 ¡Vamos! 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 Y cómo dice... ¡Ay, con alguno el que baila yo! ¡Este grupo es el peor! ¡Con otro no puedo bailar! ¡Porque a uno hay para bailar! ¡Con alguno el que baila yo! ¡Este grupo es el peor! ¡Con otro no puedo bailar! ¡Porque... porque... porque... ¡Arigo! 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 ¡Fuiconto! 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 Como dice, como dice, como dice Baila contigo Baila contigo Baila contigo Baila contigo A unos calitos cuando salió, el pate piquito se le acabó Y como lo canto yo, ahora respeto y hermoso A unos calitos cuando salió, el pate piquito se le acabó Que me levante la mano, tú me elevó Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Dónde está el comando borracho, el comando borracho El comando borracho, arriba la mano, arriba la mano Y dónde están las mujeres, las mujeres Dónde están los machos, esa mujer, arriba la mano Y cómo dice Y pégase pa'cá Pégase pa'cá Pégase pa'cá Pégase pa'cá Y pégase pa'cá Y pégase pa'cá Ok, conmigo Y pégase pa'cá Pégase pa'cá Pégase pa'cá Vamos, vamos, vamos Un saludo, Juan También A la familia Iba Espejo Un saludo, un especial De toda la educación oro calito Ok Más, que ha Más linda, más linda Y a maldita, maldita Ese Más linda Y a maldita Más linda Más linda Más linda Más linda Am linda Más linda Más linda ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ni padrote, los maracuyos son lo que son Es así Más nada Bueno, señoras y señores Avanzamos Coda A1 Galipso 1, 2, 3, 4 Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, brincando, brincando Y todo el mundo Y brincando, y brincando, y brincando Y es Ya tú sabes quiénes somos Pasado Y es 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 Y Y ¡Sale! que no lo veo, que no lo veo que no lo veo y brincando, y brincando y brincando, todo el mundo brincando, todo el mundo brincando todo el mundo ¡ daar! Todo el mundo ¡ pra cá! Todo el mundo ¡ ¡ allá! ¡Y pra cá! Estamos listos Rcry R hill Rzz JP Rっxxx Ryd ángels sácalos por su ir, mamá La producción es el campeón ¡Vamos a comprar un limpio, ya no sabes! ¡Turco! ¡Sácalo por el swing! ¡Siguiendo esto! ¡Ajudo, mamá! ¡Chin-Chin! ¡Rigua tu tripa! ¡Rigua! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¡Una cintura! ¿Y qué más dice? ¡Una cintura! Muy lindo, vamos a darle paso a nuestra reina del carnaval, Michelle Luvina. Aquí está nuestra reina del carnaval, y en el turismo, 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 arroba el campion Maxi. ¡Sap! 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 ¡Otra vez, otra vez! Esto es cintureadito con la cintura, ¿y cómo dice? ¡Aguantosí, aguantosí! ¡Aguantosí, aguantosí! ¡Aguantosí, aguantosí! ¡Rip en Facebook! ¡Farucita, puño, con respeto! ¡Esto es a uno, cómo dice! ¡Sacalo por su y papá! ¡Gracias! 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 La mujer es... ¡Una bulla! ¡Chichilo da la cuenta, papá! ¡y cuando, trimpas... ¡y es a uno, papá! ¡Sácalo por su y pasado! Disciendo esto a uno si y ya ustedes saben que amos somos ¿Qué le pico, le pico, le pico? ¿Otra vez? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Qué le pico, le pico tú? ¿Qué le pico, le pico tú? ¡Urrrrrrrrrrr! Sácalo por el swing de Julio Olivero, esto es A1, alta herencia papá, vete fría turquito. Sácalo por el swing de Julio Olivero, esto es A1, alta herencia papá, vete fría turquito. Sácalo por el swing de Julio Olivero, esto es A1, alta herencia papá, vete fría turquito. Sácalo por el swing de Julio Olivero, esto es A1, alta herencia papá, vete fría turística. saltando, brincando que le pico, le pico que le pico, le pico que le pico, le pico urrgo llévatelo pasado muñeques con tu ya no te van a tardar la cuenta, la cuenta, la cuenta igual tu tripa dale arriba tu sabes que esto es a uno y a uno toca como quiera papá le pico, le pico le pico, le pico otra vez, otra vez sácalo por el swing que le pico, le pico 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 y hay que coste más un caje de más hay que más tomar que se le pida así y 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